¿Cómo se llama usted? Milton Puerto Milton Puerto, dígame Milton Puerto Fíjense pastor de que a mí no me gustan hacer notas largas El staccato es una trompeta, a mí no me gusta Ayúdenme a encontrar una buquea para poder subir Mi alma, alaba estos perros escudean para ver Son perros